Hola relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video, hoy les traigo la reacción del capítulo 4 de Seigen Gakui no Makinsukai y en el anterior capítulo vimos que Riseria consiguió su espada sagrada, por lo cual ya que es una vampira actualmente más su espada, está más potente, está más potente esta weifu albina, que a muchos creo que les gusta pero bueno vamos a ver que tal este capítulo relajado, si les gusta esta video acción no olviden de poner su relajado like, suscríbanse y compartan el video para que lleguen más relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos, ahora sigue relajado, vamos con la reacción también quiero ver el asunto del árbol que vimos al final que me habían dicho que realmente había salido desde el principio es este video ¿no? si bueno digamos que antes de que se volviera un rey de mollo ¿no? y actualmente otra vez volvió a ser humano y siendo un niño no es como si hubiera renacido tal cual ese rostro que perder fue algo hasta sospechoso es una trampa ¿no? si, era una trampa no mames, estaba bien cabrón no mames, estaba bien cabrón digamos que de esa manera de repente después se volvió el rey de mollo lo que fue no mames no mames no mames así Digamos que así fue como Llegó su inicio, ¿no? Como un redemonio, ¿no? Qué metido, qué waifu, ¿eh? Sí, pues sí. Sí dio inicio como un redemonio, ¿no? Me gustaste. Hola. Dos cero es un aburrido. Es de que las reacciones, ¿no? Esta se llama Roseria. Si la al menos se llama Riseria. ¿Qué cuyos son, no? Creo que la mordió esta Riseria, ¿eh? Cuando estaba dormido, ¿eh? Se ve que si le da hambre. Tengo que aceptar la cabeza. Ja 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 ha si, ja ja, ja, ja ja, 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 ja. Y ya está. Convocar una reunión de estrategia. 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 si si se ve que no no conocieron ante los demás monstruos y esas cosas de aquí todos los llaman voy y 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 a la ciudad y que tienen mucha tecnología pero no hablar de un cambio de modos de tramos con la cara si se puede ayudar más ahora entonces para la que tiene hoy también estaría bien en su equipo por lo que está potente ah bueno entrenado con los robots que habíamos visto antes que me pregunta que realmente son muy buenos para entrenar saben porque lo sube muy bien a ver mi familia cuando era pequeño hasta esta hechicería también oh le vas a que lo ponen bueno invoco esqueletos para mí esto si sería mejor para entrenar bueno que se le está haciendo fácil ah me pregunto si van a limpiar eso ah no creo que una magia de ego lo limpia todo ah no pues si ah rellenar su suministro de mal ah se ve que es cuando le muerden jajaja ahora andote jajaja ah no digamos que eso ya es lo que vemos al final no o son otros que siendo allá también con el Las apuestas gratis. Ah, el perro del estereo, ¿eh? Pero ellos no saben quiénes. Y es bien gigantón, ¿eh? Me da enero esponjoso. ¡Ja, ja, ja! Ay, pensé que se le iba a caer tal cual. Pero no. No. ¿Qué tal no me da, no? de no alimentar a lo mejor porque le gusta bueno que a mi punto de vista también puedan ir con otra ropa o a lo mejor esta ropa es especial no ah ah se queda dormido está chida la moto pero si si tienen la vida ya creo que llama mucho la atención eso si de lo raro que puede estar bueno de como se ve qué mamá ahora está trabajando también qué feo la van a echar que no le hace como una persona normal a ver si no le da cero que no le da cero O a lo mejor sí Cásate el punto Sodiado Me pregunto si tiene la misma edad que este veo actualmente, ¿saben? Cerca de tu edad Bueno, lo que sí que digo es más alto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué decían a estos niños, no? ¿Qué pedo? Ah, pareces en la zona ¿Qué pedo? eso sonó algo triste ahora que puedas ella subir a Tarko a la Kino con sus waifus a pesar que sea peli a la verdad las vibraciones está cabrón el árbol un árbol wey bueno que la mente es ahí ya está el que estuviera online menos término F bueno relajados este capítulo estuvo tranquilo pero vimos que bueno la albina está dice ella la mente está fuerte no está venció a todos los esqueletos fácilmente no lo que sí que se viene un conflicto que es con el árbol no que sucederá en la próxima semana no pero bueno solo nos queda ser pacientes relajados no pero bueno relajados si gustan también unirse la profuma morada donde hacemos los directos de lunes a viernes son totalmente bienvenidos y si gustan también unirse a nuestro grupo de discos abajito en la descripción a este link cuídense mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye